La corda le brinda a los chicos de nuestra provincia, conjuntamente con los empresarios también de todo el territorio de la provincia, que nos dan una posibilidad de que 10.009 chicos hagan su primera herramienta para que después queden, lo más probable que queden la mayor cantidad en sus lugares de trabajo donde se han presentado la planilla. ¿Cómo voy a estar? ¿Cuándo tienen que inscribirse? Las planillas a partir de hoy en todas las dependencias policiales o si no por la página, hasta el 10 de mayo, que es el cierre, viernes 10 de mayo, que es el cierre de la inscripción. Como dijo el comandante, el miércoles 29 de mayo se hace el sorteo y la primera semana es junio, estamos notificando a los 10.000 chicos. ¿Cuántos millones van a cobrar? Van a cobrar 10.000 pesos, 1.500 pesos, son 500 pesos más que la que está vigente hoy hasta fin de mayo. Así que es un esfuerzo importante que la provincia hace para aumentar esos 500 pesos más. ¿Cómo van a estar distribuidos en la provincia? La distribución es aleatoria, los datos que comentó el último de su locución el gobernador son los datos que está vigente hoy. En realidad son aleatorias de acuerdo a la cantidad de planillas que se presenten de cada localidad y también de la cuestión que tiene que ver con varones y mujeres. Y la distribución después se hace también con un porcentaje de la población que existe 16 a 25 años de cada una localidad. Se dio precisiones de 60% y 40%. Sí, pues son datos del que está vigente, no del nuevo, el del nuevo la verdad no sabemos. Había varios datos en el fin de la locución que son del que está vigente hoy. ¿Juntualmente a partir de qué fecha van a poder comenzar a trabajar los chicos? De la primera semana de junio. El 29 de ese sorteo, el primer lunes de junio estamos haciendo la notificación de los 10.000 chicos. De los 10.000 chicos del año pasado, ¿cuántos quedaron trabajando? De los del año pasado, lo que pasa es que no sabemos porque el PPP está abierto hasta fin de mayo. En realidad después de mayo, durante junio, vamos a hacer la evaluación del resultado de este PPP. Los datos que trae el gobernador son de las últimas ediciones que hemos obtenido. ¿Cuánto le insume en el presupuesto de esto a la provincia? El presupuesto que teníamos era 120 millones el presupuesto del año pasado. El primero de febrero en la legislatura, el gobernador anunció 500 pesos más, que son 60 millones más. Con lo cual son 180 millones más lo que se da en las becas, que son 36 millones más de las becas académicas. Entonces, de los 36 más los 180, son arriba de los 200 millones para un rango de edad, 16 a 25 años. En ese rango de edad están los dos programas. ¿Cuántos inscritos esperan tener este año? El año pasado tuvimos 39.000 y aptos para el sorteo tuvimos 29.000. Esperamos la mayor cantidad que se pueda presentar.